La función Escaneado Simple le permite escanear imágenes rápidamente con una cantidad mínima de pasos. Siga estos pasos para escanear un original y enviarlo a un correo electrónico. Coloque los originales en el cristal de la copiadora o en el alimentador de documentos opcional. Presione Simple Scan, Escaneado Simple. Presione el ícono de la libreta de direcciones. Seleccione un contacto de correo electrónico y presione OK. Especifique la configuración de escaneado que desee en la pantalla. Modo de color, formato de archivo, resolución, escaneado de dos caras. Presione Start. Se muestra una vista previa. Confirme y presione OK.